¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo en mi canal después de mucho tiempo sin subir vídeos Evidentemente tenía que hacer un vídeo pues sobre lo que estoy viviendo ahorita Si ya leyeron el título y demás, pues ya saben de qué es Si me siguen en Instagram y en Twitter, pues yo creo que ya sabían Y si no, pues sí, estoy embarazada Ahorita tengo 16 semanas de embarazo, 4 meses Yo quiero platicarles y subir a este canal como todo lo que estoy viviendo con el embarazo Porque pues hay cosas que obviamente no me esperaba Entonces quiero empezar con este vídeo de platicarles cómo fue que me enteré que estaba embarazada Y pues el inicio de todo, ¿no? Y ya espero yo poco a poco ir subiéndoles más vídeos de mi experiencia con el embarazo Siento que ya perdí la costumbre de hacer vídeos aquí En YouTube y además me siento extraña porque estoy usando un lente que no había usado antes Entonces la cámara está como que súper lejos Y se escucha cómo se mueve el lente Bueno, ¿cómo me enteré? Evidentemente, pues, o sea, me enteré porque pues ya no me bajaba, ¿no? Pero pues obviamente no está segura de eso Yo la verdad es que siempre he sido muy regular Me baja cada 28 días De repente cambio y no sé, cada cierto tiempo de cerca de 28 cambia a 29 o 30 Pero, ¿qué les digo? Cada año cambia, digamos Nunca he tenido problemas de Ay, este, se me retrasó una semana, un mes O sea, no, eso jamás pasa Entonces, pues por eso fue que pasó todo esto ¿Saben qué? No me pinté la boca Ahí está Bueno, entonces, pues llegó el día 28 y no me bajó Pasó el día 29 y no me bajó Pasó el día 30 y no me bajó Entonces yo ya estaba como, fuck, ¿no? Además de que pues mi novio no nos estábamos cuidando Entonces, podía ser una posibilidad Pero pues ya íbamos varios meses en que era como Ay, mañana me tiene que bajar Sí, y me bajaba Entonces, vaya, no nos estábamos cuidando Porque pues, a pesar de que no está en nuestros planes Pues sí era como algo que decíamos Bueno, si pasa, pues va Pero bueno, ahorita les hablo de eso Llega el día 30, no me baja Y yo dije, fuck, esto no es normal, no está bien Justamente el día 30 era un viernes Entonces yo dije, me voy a esperar el fin de semana O el fin de semana me hago una prueba Y pues ya lo descubro Porque también yo no estaba tan segura de qué tan Cuánto tiempo tiene que pasar para que estés embarazada Para que funcione una prueba La verdad es que nunca en la vida me había pasado algo así Yo, o sea, sí me llegó a pasar de que en la universidad una vez De que, ay, no me ha bajado Pero me bajaba al día siguiente y ya Nunca tuve que llegar al grado de decir Creo que necesito hacerme una prueba Y además porque era en un momento En donde pues no me estaba cuidando Entonces era como muy posible que fuera positivo Total que ese fin de semana Era el cumpleaños de la tía de mi novio Que vive en Puebla Entonces nos íbamos a ir a Puebla Y pues obviamente Pues no me iba a poder hacer la prueba Entonces pues estuvimos el sábado en Puebla Yo obviamente le platiqué el fin de semana Y los días que no me estuvo bajando Y él me decía No, pues no pasa nada Igual y te baja mañana O el lunes O meh No, él no creo que lo haya realmente creído O sea, yo creo que pensaba que yo estaba medio histérica Pero pues es que él no conoce Pues mis ciclos, ¿no? O sea, no es yo Entonces Pues yo obviamente estaba preocupada En la fiesta sí estaba yo como de Fuck Además de que Obviamente en este momento Yo ya tenía síntomas de estar embarazada Pero pues nunca lo relacioné con eso Entonces Uno de sus síntomas es que yo iba mucho al baño Sobre todo en la madrugada Me han dado la pipí ¡Luna, cállate! Espero que no se escuche Luna No deja de ladrar, de verdad Ya no la aguanto O sea Y es que están construyendo aquí junto Entonces es el problema Bueno Uno de los síntomas que yo tenía Era ir al baño Así muy seguido En la madrugada Cada rato Pero no lo relacionaba, ¿no? Entonces en la fiesta Yo me acuerdo que a cada rato iba al baño Y algo que yo hacía mucho al ir al baño En esos días Pues era revisarme si no me Si no me había bajado Porque de repente yo sentía como que salía algo Pero pues no era nada Entonces Pues yo iba así en la noche como de Fuck Todavía ese día yo me eché unas chelas Me eché un mezcalito Todo chido, ¿no? El domingo Ya nos regresamos para la Ciudad de México Pero Sus papás también se vinieron con nosotros Porque ellos se iban a quedar el domingo con nosotros Y el lunes ya se iban a ir a Oaxaca Mi novio es de Oaxaca Sus papás viven en Oaxaca Entonces Pues también era un mal día para hacerme la prueba Porque pues no me la iba a hacer yo Con mis suegros en la casa ¿No? Qué bueno que no lo hice Porque sí lo pensé Pero no Qué bueno porque El momento en que lo supe Fue un Todo un drama Entonces Qué bueno que no lo hice Pasó el fin de semana El lunes voy a trabajar Y a la hora de la comida Pues salí a comprarme Dos pruebas de embarazo Una era la Normalita La que se le aparecen las rayitas Y la otra era así como la más modernona Que te decía ¿Hasta cuántas semanas tienes? Ese día me acuerdo que le mandé mensaje a mi novio y todo Y le dije Oye mira Este ya me las compré Y él como de que Ah chido ¿no? Pero él O sea Él dice que no Pero yo sé que él pensaba que no Todavía el lunes O sea Imagínense Yo Yo llevaba tres días Bueno no Ya como una semana Con todo Esa Carga Y angustia Y no saber qué onda En En mi ser Y mi novio me dijo Oye fíjate que mis papás Pues como vinieron Me trajeron Muchísimas tlayudas ¿Por qué no invitas a tu familia el lunes? Para que yo prepare unas tlayudas Y cenemos Y pues todo chido ¿no? Y hago un chocolatito Y demás Y yo como de Bueno Ok Va ¿No? O sea Él seguía con su vida De verdad Y yo no podía Entonces Bueno Pues invité a mi familia todavía el lunes a cenar Estuvimos aquí en el patio Hicimos las tlayudas Todavía Y me echó una chela Y Pues ya Cuando ya se fueron todos Ya me senté con él Y le dije como Y las pruebas de embarazo Entonces ya las sacamos Leí las instrucciones Y decía que pues Te podías hacer la prueba Si querías hacer en ese momento Pero que lo ideal Era Pues usar la primer pipí del día Entonces Pues vaya O sea Era la primera vez que yo me sentí así Y Dije No Pues sí O sea Me voy a esperar Ya me esperé Cinco días Seis días ¿Qué me cuesta esperarme? Pues una noche En la mañana Como ya tenía la costumbre Me levanto como a las cinco de la mañana Porque me andaba de la pipí Y Y obvio Esa noche dormí Pero pues lo primero que Me vino a la mente Cuando desperté Fue La prueba Entonces Pues ya Mi novio seguía súper dormido Me fui al baño Saqué la prueba La más moderna La de La digital Y Y me hice la prueba Leí otra vez las instrucciones Porque ya se me había olvidado Como era Y yo ahí aguantándome la pipí Sentada en la taza Y que nada más Hazle tantito Que cinco segundos Y que luego Luego quítala Porque si te pasa Está mal Pero si tampoco le cae Pues también no sale bien Y yo ahí midiéndole Y bueno Ya Total que decía Que tenía que esperar Tres minutos Y tienes que dejarla como Acostadita Entonces dejé la prueba ahí En el lavadero Yo seguí sentada En la taza ¿No? Hice del dos Bueno un poco Y puse el cronómetro En mi celular Y yo entraba a Facebook Y veía memes Y trataba como de Creo que hasta reaccioné Un par Pero yo realmente Lo que quería Era que pasara el tiempo Entonces iba al cronómetro Y veía que iba un minuto Y yo fuck Para esto en las instrucciones Decía Que en los primeros segundos De la prueba Podía salir Que estabas embarazada Entonces que tenías que esperar Hasta que fueran los tres minutos Para que salieran No estás embarazada Entonces Pues yo cuando vi Que iba un minuto y medio Dije Ay me voy a asomar tantito A ver qué onda ¿No? Y me asomé Y decía embarazada Y yo Pero dije Igual y es por lo que decían Las instrucciones Me voy a esperar Me voy a esperar Y ya yo seguí viendo el celular Y demás Cuando veo Ya son los tres minutos Ya me acuerdo Que como que me preparé Me limpié ¿No? Me paré Le jalé al baño Y yo así Como que no veas No veas Y ya de repente Volteo Y dice Embarazada Dos Tres O sea Dos Tres semanas Obviamente Lo que hice Fue llorar Y lloré Y lloré Y lloré Y no podía dejar de llorar No sabía La verdad De ese llanto Porque era Porque Alguien años Sí quería tener un bebé Pero lo que les decía Uno planea Pues Su vida O su año Con cosas Y que al final No vas a poder hacer Por ejemplo Mi novio y yo Teníamos planeado Un viaje Para noviembre Íbamos a ir a Canadá Específicamente A Vancouver Y yo quería ir Otra vez a Victoria Que fue donde viví Mucho tiempo Y que fue cuando Empecé a hacer videos Y volver a ir A ese lugar En donde Pues donde viví Tantas cosas Para mí era como Muy emocionante Y en ese momento Yo dije No, pues eso ya No va a pasar Y otros viajes Que teníamos Y cosas Yo dije No, no me he casado Al final Tenemos una relación Muy bonita Y estamos muy bien Y todo Pero pues ¿Saben? O sea, eran muchas cosas Eran muchas cosas Que obviamente Me preocupaban Pero al mismo tiempo Yo decía Bueno, está bien Tengo 30 años Siempre quisiera tener Un hijo a los 30 Siento que las cosas Se van acomodando Aunque uno a veces No quiera A como deben ser ¿No? O sea, yo seguía llorando Y salí del baño Y me tranquilicé un poco Para poder hablar Y ya le dije A mi novio Pues lo desperté Y le dije Amor Me dijo ¿Qué pasó? Y yo Ya me hice la prueba Y salió que sí Entonces me puse A llorar otra vez Y ya Él no me dijo nada Solo me dijo No, vente Y me abrazó Y nos quedamos ahí Abrazados un rato En la cama Me dijo ¿Qué vamos a hacer? Le dije No sé Y pues yo seguí llorando ¿No? Ya después de un ratito Ya pues como que Me tranquilicé Me bañé Y todo Me fui a trabajar Ese día yo estuve pensando ¿Qué hacer? Aunque yo ya sabía que Obviamente ganó Un porcentaje muy alto El sí tenerlo Y Y ya Pues en la noche Ese día Platicamos Le dije Y Y me dijo Pues bueno Pues sí Yo Tú sabes que O sea Nos estábamos cuidando Tú sabes que No tengo problema Jalo ¿No? Y yo pues sí Jalo también Y pues ahí decidimos Bah Así fue como Me enteré que estaba embarazada Ese mismo día El día que O sea El día que lloré y todo Le hablé a mi ginecóloga Mi ginecóloga siempre es como La mujer más cotizada del mundo Nunca tiene citas Para sacar cita con ella Es como meses Y meses de anticipación Entonces yo dije Fuck A ver ¿Cómo le hago para sacar cita? Voy a tener O sea Sí voy a decir que estoy embarazada Para que me la den lo antes posible Pero yo pensé que no me iban a atender Rápido Y justo ese día que hablé Me dijeron Se acaba de desocupar Un lugar mañana ¿Quieres? Y yo sí Pues al día siguiente fuimos con la ginecóloga Y sí Ya me confirmó que tenía Cinco semanas Porque pues al final Yo no sabía que uno empieza a contar las semanas El día que fue la última vez que te bajó Entonces Yo ya tenía cinco semanas de embarazo Y yo como ¿Qué? O sea No No, no Yo no O sea No tengo idea de muchas cosas todavía Pero eso era una de las tantas cosas que no Y pues ya Ahí me hicieron un ultrasonido Ahí pude ver al bebé Ahorita les pongo una fotito Obviamente era una pelotita Pero pues ya Era Si estás embarazada Y pues ya Ese mismo día Fuimos a ver a mi mamá Y a su pareja Y les platicamos Y les platicamos Pues toda la situación Y ya Poco a poco ya le fui contando A mis tías A mis primos A mis amigas A A los papás de mi novio Entonces Pues así fue como me enteré Básicamente eso era lo que les quería contar en este video La verdad estoy muy contenta Ahorita estoy Sintiendo cosas que nunca pensé que iba a sentir Porque Es algo muy No sé cómo explicarlo Como muy mágico Todo lo que sientes Los primeros tres meses Para mí fueron horribles Porque las náuseas Son algo que detesto en la vida Y No saben cómo lo padecí Ya les contaré eso en otro video Ahorita que ya estoy en el cuarto mes Que ya me siento como más tranquila Que estoy como muy contenta Que ya estoy un poco gordita Ya también ya sé si va a ser niño o niña Pero todavía no les voy a decir Hasta algún video después Porque quiero irles contando todo Como Todo lo que no les platiqué En estos tres, cuatro meses Se los voy a ir contando poco a poco Y Y pues estoy muy feliz De verdad Es una experiencia Que nunca pensé que fuera a ser así Es algo que Yo creo que ninguna mujer Se imagina Lo padre que es Y también lo difícil que es Porque A mí nadie me había dicho Que los primeros tres meses Eran tan terribles O sea Si era como de Ay sí Vomitas Y que no sé qué Pero no pensé que fuera Tan pesado O sea De verdad Diario Todo el tiempo Náuseas No Y me emociona Y me angustia Porque vienen cosas Pues sé que muy difíciles Y muy pesadas Y que al final Tener un hijo Es una responsabilidad Súper grande Y que ser mamá Es como uno de los trabajos O si no es que es el trabajo Más difícil del mundo Pero estoy contenta Le gana totalmente El hecho de Decir Ay voy a tener un bebé Y de ser mamá Y de Pues dedicarle tu vida A una personita chiquita Y que después va a crecer Y que después tienes que enseñar A ser una buena persona Y pues no sé Es como muchas cosas Pero estoy muy feliz Y quería compartir eso Con ustedes Evidentemente dejarlo En este canal Que es mi vida entera Y que está aquí Videos desde que tenía 18 años Entonces imagínense Lo importante que es para mí Ahorita a mis 30 Pues contarles esto Es como Muy grande Y pues nada Espero estar subiendo Videos más seguido Ya como que ahorita Ya traigo la pila Un poco mejor Porque ya me siento mejor Pero bueno Muchas gracias Cuídense mucho Gracias por verme Y chayito